El cantón pasaje que limita Comachala y Santa Rosa decidió bloquear todos los ingresos a su territorio y aislarse. Hasta el momento solo hay un paso habilitado para asuntos de fuerza mayor. Esto ante el incremento de contagios de coronavirus que se ha registrado en esa provincia. La quinta con más casos de COVID en el país. Desde el aire observamos cómo se desarrollan tareas de desinfección en las calles de pasaje. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, delegado del COE para atender la emergencia en el Oro, dice que Comachala tiene el 50% de los contagios porque en los mercados y zonas públicas no se respeta el distanciamiento social. Si los ciudadanos no nos cuidamos y nos exponemos, podemos incrementar los casos y obviamente poner en riesgo nuestra salud. Y no solamente la nuestra, sino también la de otros ciudadanos. Por su parte, la prefectura entregó este martes a 13 hospitales y centros de salud de El Oro 10.000 pruebas rápidas para detectar contagios de coronavirus. La policía y el ejército también recibieron pruebas. En los próximos días haremos la entrega también de 40 respiradores y demás insumos sanitarios. Estamos preocupados por la salud de los orenses. Estamos preocupados para que esto termine pronto. Con la detección temprana del virus, se busca evitar que personal médico y quienes se someten a quimioterapia se infecten, como lo explica el director de Sol Camachala. Nuestros pacientes son muy susceptibles a infecciones del coronavirus por la misma enfermedad por el cáncer que los hace inmunodeprimidos, pero también por los tratamientos. Los tratamientos de quimioterapia disminuyen también transitoriamente la defensa de nuestros pacientes. En tanto, las autoridades continúan reforzando los controles en la provincia para evitar más contagios.